¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Microlino 2.0 y como dice aquí el título, el sucesor del IZ ya está listo. Bueno, como sabemos el peculiar coche biplaza totalmente eléctrico ya vio la luz en su forma definitiva y llega con un muy tentador precio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos es el sucesor espiritual del famoso BMW IZ, aunque opta por una mecánica completamente eléctrica, su última versión trajo novedades en su diseño que más allá de lo estético también mejora su conducción y eficiencia. Como sabemos su producción va a comenzar a finales de este año 2021 y bueno, como sabemos el BMW IZ fue un coche fabricado por la marca automotriz Bávara en los años 1950, un modelo con un enfoque urbano que fue rediseñado por Micro Mobility System en el 2018 bajo el nombre de Microlino y ahora es un coche completamente eléctrico. Bueno, dos años después llegó en 2020 una versión actualizada bajo el nombre Microlino 2.0 que estaba previsto a que debutara en el salón del automóvil de Ginebra, el cual se canceló debido a la actual pandemia. Más tarde se mostró un tercer prototipo, pero ahora le tocó el turno a la versión de producción y es que el IAA Mobility fue el mejor escaparate posible. El coche llega con un interior rediseñado y más tecnológico que posee una instrumentación digital y otra pantalla táctil en la parte central de lo que es el tablero. Y bueno, otra de las novedades es el techo plegable rediseñado, desarrollado por el especialista en sistemas de capotables Magnum Car Top System. Este nuevo sistema se puede abrir y cerrar fácilmente con una mano mientras se conduce y de esta manera dejar entrar una suave brisa. Bueno, el techo plegable estará disponible como opción y de serie en las versiones más equipadas. Las luces son LED y los faros son redondos montados en los espejos laterales que siguen haciendo acto de presencia. Bueno, también se eliminó la manecilla de la puerta frontal para simplificar mucho más el diseño. Para abrir la puerta del exterior es necesario desbloquear el automóvil con la llave y pulsar un pequeño botón debajo de uno de los faros. Esto permite un acceso cómodo al habitáculo. Si se repite esta operación desde la sección interior, existe otro botón situado en la parte trasera del manillar del aluminio que activa el mecanismo así como una perilla de color naranja que se encarga de cerrar la puerta. Este coche posee una estructura completamente nueva y un eje posterior mucho más ancho para mejorar la estabilidad así como una parte frontal rediseñada con unos pilares A más finos que permiten mejorar la visibilidad y que permiten mejorar la... y que... no, y también ser mucho más aerodinámicos al poseer algunas luces directamente integradas en la carrocería así como una manilla para abrir la única puerta con la que cuenta que ahora se encuentra oculta. Su parte posterior también fue rediseñada y ahora posee un aspecto mucho más moderno con unos pilotos posteriores con forma de una fina barra horizontal que sigue el mismo estilo que la parte posterior, o sea, la parte frontal. Bueno, a cargo de la profusión aparece un motor eléctrico que es más fuerte y eficiente unas cifras completamente modestas que ofrece... porque tiene como potencia 17 caballos y tiene como par máximo 118 nm con un pico máximo de 26 cv gracias al bajo peso en vacío 435 kilos sin incluir las baterías tiene como aceleración de 0 a 50 kilómetros por hora 5 segundos y tiene como velocidad máxima 90 kilómetros por hora las suspensiones de tipo McPherson en los dos ejes bueno, este modelo está disponible con tres distintas baterías la primera de todas tiene como capacidad CKWH y tiene como autonomía 95 kilómetros cifras que aumentan hasta los 175 kilómetros y se opta por la batería de 10,5 kWh la más capaz de todas tiene como potencia 14 kWh y un rango de uso de 230 kilómetros al momento de realizar una carga del 0 al 80% el fabricante dice, anuncia un tiempo de espera de 3 o 4 horas entre 6 y 14 kWh pese a los mayores costos de desarrollo y producción este modelo se mantuvo fiel al precio inicial anunciado de 12.500 euros la empresa dice que finalmente está listo para está listo para producir el coche urbano en sus propias instalaciones de Turín a partir de este actual año 1021 habiendo recibido más de 24.000 reservas hasta ahora inicialmente la capacidad anual será alrededor de 7.500 vehículos pero existe la posibilidad de aumentarla mucho más en el futuro los primeros ejemplares se van a distribuir por Suiza seguidos por Alemania las ventas en el resto de Europa van a comenzar más adelante y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao se va a introducir por su vehículo entonces te se